Música Uno de los municipios mexiquenses más afectados tras el sismo ocurrido el martes 19 de septiembre fue Oculan, lugar en el que se registraron daños totales en casas, instituciones educativas e iglesias como lo informó el alcalde, Félix Alberto Linares González Más o menos 640 viviendas inservibles totalmente, un poquito más de, bueno, derrumbadas, más de 250 viviendas Es apreciativamente, no tengo el dato todavía oficial porque se está haciendo apenas el censo, ¿no? Hubo calles que incluso quedaron como losas y abajo huecas, ¿no? Hubo varias calles, varias iglesias destruidas, sobre todo iglesias que datan del siglo XVI, ¿no? Que fue propiamente la iglesia de la cabecera municipal, la parroquia fue la iglesia de Santa María que es del siglo XVI la iglesia de San Juan Acingo del siglo XVI y la de Chalmita con menor afectación también de ese siglo, ¿no? Música Como el señor Teodoro, quien por desgracia fue uno de los muchos afectados que perdió su hogar Con mucho dolor al ver que el patrimonio que me dejó mi padre se vino abajo Motivo por el que el presidente municipal dijo que se cuenta con el apoyo de elementos de seguridad pública, el ejército y policías municipales, quienes colaboran para retirar los escombros Tenemos a dos batallones del ejército, un batallón del ejército Están también los del plan DN3 para el escombro de las carreteras Está la policía estatal que debe tener un estado de fuerza más o menos entre 80 y 100 elementos y 40 policías municipales Además se han instalado albergues para brindar atención a las familias damnificadas Tenemos un albergue en la delegación de Santa Marta Otro albergue aquí en la comunidad, en el centro de la cabecera Otro albergue en la comunidad de Tlatempa Y otro en Aguatenco Y se van a implementar dos más Uno en la comunidad de San Sebastián Y otro en la comunidad de La Huehuete Indicó que por desgracia en este lugar También se registraron decesos Una persona herida de gravedad Y 36 con lesiones leves Desafortunadamente tuvimos dos decesos Y uno que está en estado de gravedad Dos femeninas de 91 años Y otro de 93 años de edad Y uno que está todavía hospitalizado En el hospital de Iztapan de la Sal Es un masculino de 22 años de edad Ante este panorama de desastre El alcalde agradeció la ayuda brindada por universitarios Organizaciones no gubernamentales Y pobladores que se han sumado con la donación de víveres Y así contribuir a que ninguna familia se quede desprotegida Con imágenes de Aarón Rodríguez Informo para Nuestro Mundo, Karina López